No te vayas mejor, quédate un poco más El día comenzó, la noche quedó atrás Recién soy tu querer, quédate un poco más Te quiero más que ayer, como dice ¡Vamos! No te vayas mejor, quédate un poco más No te vayas mejor, quédate un poco más ¡Aplausos a los padres! ¡Pero nos faltó una cosita! ¡Ay! No te vayas mejor, quédate un poco más No te vayas mejor, quédate un poco más y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!